Diabetes La hipoglucemia es una condición causada por un nivel muy bajo de azúcar, glucosa, en la sangre, la cual es la principal fuente de energía de su cuerpo. La causa más común de la hipoglucemia está relacionada con el tratamiento de la diabetes. Si no se trata, la hipoglucemia puede conducir a un estado de coma y a la muerte. Sospeche de hipoglucemia en cualquier persona que presenta las siguientes condiciones. Debilidad, desmayos o hambre Confusión y comportamiento irracional Puede parecer bajo un estado de intoxicación. Aspecto enfermo, pálido y o piel sudorosa Pulso acelerado Temblores o movimientos erráticos Si sospecha que alguien puede estar teniendo una emergencia diabética, interróguelos, si es posible. Busque etiquetas de identificación médica Las tabletas de glucosa, si están disponibles, deben ser usadas para resolver la hipoglucemia. Si no están disponibles, bríndeles alimentos o líquidos que contengan entre 15 y 20 gramos de azúcar, como medio vaso de jugo de naranja o soda. No utilice endulzantes artificiales Si no ve mejora en 15 minutos, llame al servicio de emergencias médicas y dele más azúcar. Si la persona está inconsciente, llame al 911 de inmediato. Revise si está respirando con normalidad y si no, inicie RCP. Si están respirando con normalidad, colóquelos en la posición de recuperación. No le proporcione nada de manera oral a una persona inconsciente. Al igual que con todas las enfermedades y lesiones mayores, trate por shock. Asma El asma es una condición respiratoria que afecta los pulmones, causando que la persona tenga dificultades respiratorias. Generalmente, resulta de una reacción alérgica u otras formas de hipersensibilidad. Si se desata un ataque de asma, la persona puede tener dificultades para respirar, dando como resultado respiración silbante, tos, dificultad respiratoria u opresión torácica. Muchas personas con asma toman un medicamento broncodilatador recetado y pueden autoadministrarlo. Los socorristas deben estar familiarizados con cómo usar un inhalador. Retire la tapa del MDI, inhalador de dosis medida, y agite bien. La persona debe inhalar todo el aire hacia sus pulmones. La boquilla del inhalador debe ser colocada entre los dientes y los labios deben presionarse alrededor de ella. Deben respirar lentamente de 5 a 7 segundos por inhalada, presionando el envase una vez. Para permitir que el medicamento alcance las vías respiratorias del pulmón, la respiración debe ser aguantada por al menos 10 segundos. Cuente lentamente hasta 10. Espere aproximadamente un minuto entre emisiones del medicamento. Coloque la tapa nuevamente en el MDI cuando haya terminado. Se deberá llamar a una ambulancia bajo las circunstancias a continuación. La persona no tiene un inhalador. El medicamento sigue sin hacer efecto después de 5 minutos. La condición empeora. Si alguien está sufriendo un ataque de asma y no tiene un inhalador, siéntelos, idealmente un poco inclinados hacia adelante. Haga que inhalen y exhalen lentamente con los labios encajados. Inhale por la nariz y exhale por la boca. Afloje la ropa apretada. Anafilaxia. Cuando su sistema inmunológico reacciona en exceso a una sustancia extraña, la reacción alérgica es exagerada y puede ocurrir un shock anafiláctico. La reacción del cuerpo ante una sustancia extraña puede ocurrir en cuestión de segundos u horas. La restricción de las vías respiratorias, lengua o garganta puede causar una respiración con silbido o dificultad respiratoria. Otros síntomas pueden incluir urticaria, enrojecimiento, hinchazón de la cara, ojos llorosos con picazón y, finalmente, shock. Se recomienda usar epinefrina para la condición potencialmente mortal de la anafilaxia, y aquellas personas en riesgo suelen llevar consigo inyecciones autoinyectables de epinefrina, a menudo en un paquete de dos dosis. Para usar la EpiPen Agarrar con el extremo naranja apuntando hacia abajo Retirar la tapa protectora azul tirando de ella. No la doble ni la tuerza. Coloque el extremo naranja contra el centro de la parte externa del muslo. Gire y empuje el autoinyector firmemente en el muslo hasta que haga clic. Manténgalo firmemente en esta posición durante tres segundos. Cuente lentamente. Uno Dos Tres Para usar un AUVQ Saque el AUVQ del empaque exterior. Coloque el extremo negro del AUVQ contra el centro de la parte externa del muslo. Luego, presione firmemente hasta que escuche un sonido de clic y giz, y manténgalo en su lugar por dos segundos. De ser necesario, el AUVQ puede inyectar a través de la ropa. Únicamente, inyecte en el centro de la parte externa del muslo. Cuando los síntomas de la anafilaxia no son controlados con una dosis inicial de epinefrina y la llegada del servicio de emergencias médicas excederá los 5 a 10 minutos, se puede considerar una segunda dosis de epinefrina. Si la ley estatal lo permite, los socorristas pueden ayudar con la administración del autoinyector recetado de la persona si ésta es incapaz de hacerlo ella misma. Si la persona no cuenta con una epipen, haga que la persona se siente o se acueste, lo que sea más cómodo para ella. Afloje la ropa apretada. Trate por shock. No le dé nada de beber a la persona. Si no hay señales de respiración, inicie el RCP. No le dé nada de beber a la persona. No le dé nada de beber, no le dé nada de beber. Sé que mi EFIR. No le dé nada de beber. No le dé nada por eso. Hay como en medio, no mír podéis ver? Sin duda tienen que tomar la otra cosa para quienes es que sugerir esas a unasек las puntuaciones de la persona y el cristal. No le dé nada, no me stay en medio.